Estas son las breves de los deportes en Radio Net catorce noventa. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al segmento de deportes y vamos a platicar de lo más relevante del mundo deportivo. Iniciamos con información del equipo de los bravos de Ciudad Juárez, porque el día de mañana en punto a las siete de la tarde se enfrentan a los murciélagos de Guamuchil. Un partido que sin duda el equipo de fronterizo tratará de ganar en casa en el Estadio Olímpico Benito Juárez para que con esto tendría su segunda victoria consecutiva. La semana pasada ganaron al conjunto de los venados de Yucatán, un partido muy pero muy complicado, un dos por uno, pero que con ello salió victorioso el conjunto de los bravos. El profe Orduña ha trabajado en esta semana referente a las situaciones en cual tiene que corregir para que no vayan a perder. Murciélagos es un equipo que sin duda ha sido protagonista en la liga de ascenso y con ello Bravos no lo va a permitir y va a salir victorioso en casa. Por otra parte vamos a pasar información del mundial del béisbol de las pequeñas grandes ligas porque el equipo de la selección mexicana derrotó once por cero a Venezuela. Un partido que sin duda fue muy superior el tricolor. Estos pequeñines que tienen el entusiasmo de pasar a la siguiente ronda y se van a enfrentar a Japón el día de mañana. En la otra final que es de Estados Unidos, Texas contra California y para que el día siguiente se vean en la final y esperemos que los pequeños hagan historia en este mundial. Bueno, esto es todo por mi parte en los deportes, mi nombre es Eduardo Venegas y ustedes tengan un excelente tal. Estas fueron las breves de los deportes en NET Información Total Multimedia.